Música Mira, antes de nada felicidades, lo leí que fuiste ganador del pleno nacional, te felicito, que orgullo que sea un sonoriense el que lo haya obtenido. El estatal y voy a competir por el nacional. Y lo vas a ganar también. Yo quiero decirte que, al igual que ustedes, yo entré al PAN, por haber entrado a cualquier partido político, el que más me llenó fue el PAN, yo entré a los 21 años, más o menos, 20 años. Y entré también motivado precisamente por lo mismo, tengo 36 años, no soy tan viejo todavía, pero entré motivado también por la expectativa o por la esperanza de que tener un México mejor. Y aunque se oiga romántico, es la verdad. Yo sí vi al grandote de botas y me ilusionó, y sí pensé, y sí pensé que era el momento para dar un cambio en este país. Y afortunadamente, desde que me metí en esto, no me he salido. Y he estado desde todos lados, desde buscando oportunidades, pegando calcas, pendones, convenciendo gente, visitando gente, ayudando sin ningún interés a algunas personas que necesitan, a jóvenes principalmente, a ahorita competir por una diputación federal y poder lograrlo. Entonces, yo te lo digo desde ahorita, Alex, por supuesto que van a tener el respaldo del Güero Nieves. O sea, no nomás del diputado Güero Nieves, del Güero Nieves como persona. Porque yo entré al PAN así, como muchos otros jóvenes pueden entrar a algún partido o no entrar a ningún partido, pero se les nota en los ojos esa hambre de ganar, de hacer cosas diferentes. Yo siempre he dicho que si se hacen cosas diferentes, los resultados van a ser diferentes. Y lo que hemos hecho nosotros, con mucho o poco que hemos logrado, estoy seguro que va a repercutir para que otros jóvenes como tú, como ustedes, vengan aquí a ocupar los espacios que ahorita yo estoy buscando. Entonces, darlo por hecho, eso lo vamos a hacer. Y el Fondo Legislativo, te comento, yo lo utilicé bien utilizado. Yo desde que entré al Congreso local, me enfoqué verdaderamente en el tema del deporte. No porque sea muy deportista yo, ya ahorita sí soy, pero porque yo veía que era un área de oportunidad en donde podíamos explotar mucho, no nomás a los jóvenes, a todas las familias. ¿Para qué? Para erradicar los vicios. Y realmente lo pudimos lograr. ¿Me quedé corto? Sí me quedé corto. Pero estoy seguro que impulsando políticas diferentes de poder darles a los jóvenes espacios dignos donde ellos puedan desarrollarse, es apostar al futuro. Así de sencillo. Alex. Ahorita lo voy a dar un final de más. Adelante, Carlos. De nada, Alex. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Carla, sí. Una de las cosas ahorita que acaba de comentar, que quiere impulsar el apoyo en sí, en lo que viene siendo el deporte. ¿Qué piensa usted? Porque uno de los factores importantes aquí es el deporte, pero también hay uno que normalmente a muchos se les olvida, que viene siendo el arte y la cultura. ¿Qué piensa usted de eso, del arte y la cultura? ¿Usted piensa que es algo para beneficio para los jóvenes, para los niños, para las nuevas generaciones que vienen? ¿Qué piensa sobre eso? No, mira, Carla, sobre todo, yo quise decir en espacios públicos dignos, lugares donde se pueda llevar una obra de teatro local, lugares donde se pueda proyectar cine con películas con algún mensaje positivo para la sociedad, practicar deporte, por supuesto, y no solamente eso, espacios donde los abuelos, los papás, los niños, los nietos, los sobrinos puedan convivir, espacios públicos. A eso nos dedicamos también una parte de la gestión como diputado local. Y me criticaban, obviamente, ¿qué tiene que hacer un diputado? Pues sí, mucho, porque aprobamos un presupuesto para eso, vamos a buscar que se ejerza bien. Entonces, la cultura tiene mucha importancia en nuestro proyecto, va de la mano con el deporte, no por el solo hecho de hacer campeones a la gente, sino porque estoy convencido que esas actividades ayudan, ayudan principalmente a algo que hemos venido perdiendo todos, los valores familiares con los que fuimos creados nosotros. Otra cosa. Ayer, precisamente, estuve presente en lo que son las orillas de Hermosillo. Creo que nos estamos enfocando mucho en el tema de lo que está pasando dentro del centro, de lo que es Hermosillo, pero las orillas de Hermosillo, ¿dónde quedan? ¿Dónde queda más allá? Y hablando, por ejemplo, yo que represento en lo que es el arte, ahí es donde, pues, de una u otra manera se les tiene que dar el peso, en el arte, en el deporte, ahí es donde sufren normalmente niños, jóvenes, en lo que viene todo en sí, viendo los problemas de adicción, problemas de conducta, son las generaciones que vienen. Entonces, si no se hace algo desde ahí, ¿cómo vamos a avanzar desde aquí? ¿Cómo estar, va? El, básicamente, a eso nos enfocamos con el votado local. No, digo, no quiero ser igual presuncioso, ¿cómo se dice, no? Así que, presumir, pero, al día de ayer tuiteé una foto de un espacio de los que pudimos rehabilitar, gestionamos para poder rehabilitar. Un espacio con su campo, con su techito, con una estructura de, de, así como, bien rara, así como modernona, de, de arena con, con arcilla, una estructura, este, y luego, juegos para niños, una foto muy bonita. Nadie se imaginaba, nadie se imaginaba que enseguida de ese campo había casas de cartón. Todo el mundo pensó que era en los lagos, o era en Casa Grande, o en los portales, o en otras colonias. Entonces, sí nos dedicamos a eso también, buscar poner espacios dignos donde nunca se imaginaron tenerlos. Y eso es demostrarle a la gente que haciendo cosas distintas lo podemos lograr. Y luego también, por enfocarnos a las orillas muchas veces, a la donde más lo necesitan, descuidamos también la clase media, que también paga impuestos y que también ocupa mejoras. Entonces, buscamos también cómo regresarle algo de lo que mucho que nos ha dado como diputado local a una colonia de clase media donde también se tiene que ver el desarrollo o el impulso de un gestor como un diputado local. Entonces, hay que equilibrarlo bien. Pero por eso lo dice Adrede, lo subí, lo digo, oye, ¿dónde es eso? No, pues allá en altares. ¿Cómo que en altares? Sí, allá es en altares. Cuando quieras, vamos. Y ahorita está lleno de familias ahí. Está lleno de familias ahí. Espero que lo cuiden, ¿no? Porque la otra es la cultura también de las personas. Pero apenas haciendo cosas de ese tipo, diferentes, es como se pueden lograr los resultados. Estoy convencido de ello. Y siempre ha habido diputados, ¿eh? O sea, yo no, yo no, yo no. Yo he diputado ahorita del 2012 para acá, pero siempre ha habido diputados antes. Hay que preguntarles a ellos también qué hicieron ellos también para fomentar ese tipo de actividades, ¿no? Lo que sí se hemos hecho nosotros. Y nos quedamos cortos, mi hija, porque la verdad es que yo sí hubiera querido hacer muchas cosas más. Sí, y obviamente, pues, por eso estamos aquí, ¿no? Claro. Para, de una u otra manera, decirle a usted que se necesita eso. Entonces, espero y si lo tenga considerado. No, cuenta con ello, Carla, por supuesto que sí. Gracias, Carla. Quiero hacerte una pregunta. Adelante. Bueno, aprovechando. En el 2012 vino todo lo que fue el tema del común, ¿no? Pues hubo una, digamos que una de cierta revolución en la clase media sonorense que no estuvo de acuerdo con ese cobro. Me gustaría preguntarte, el grupo parlamentario del PAN votó a favor y me gustaría preguntarte cuál fue la lógica detrás de eso o por qué votar a favor de este impuesto, ¿no? ¿Cuál fue el razonamiento detrás de eso? Te platico, y lo dije en su momento también y yo, la verdad es que yo fui una de las personas que más estuve tratando. Yo sabía que no iba a convencer a nadie, pero sí trataba de justificar la acción. Antes de entrar nosotros como diputados locales veníamos de un presupuesto que no había sido aprobado, veníamos de una figura rara de la reconducción presupuestal. Esa reconducción presupuestal le causó estragos enormes a la economía estatal, enormes. ¿Por qué? Porque el 95, el 90%, más o menos, 88, 90%, corregirán los economistas, del presupuesto que recibe el Estado es federal. Es federal. Y ahora venía un cambio de gobierno distinto. Venía un presidente nuevo, no sabía el gobierno cómo iba a conducirse. Se hablaba también de la iniciativa, inclusive Videgaray lo comentaba en su momento, de que los Estados deberán tener recursos propios, no esperen que el gobierno federal les dé todo. O sea, venía con la espada desenvainada, digamos, como comúnmente lo decimos. Y también cuando no se aprobó el presupuesto, la legislatura anterior, el presupuesto para que llegue a Sonora ocupa no nomás que esté aprobado en el papel, ocupa también hacer convenios con la federación de obras específicas que se quieran implementar en el Estado, como un puente o como una obra urbana importante, una carretera, en fin. Y eso ocupa hacer convenios. Y la federación hace convenios cuando hay presupuesto aprobado. Ahorita no teníamos el presupuesto aprobado, no tenía el gobierno el presupuesto aprobado. Era la reconducción presupuestal y fue muy difícil lograrlo. En fin, llegó el tema del común. La verdad es que fue muy doloroso, por supuesto que fue muy doloroso. ¿Hubo discusión dentro del grupo? Mucha discusión, mucha discusión, muchísima. ¿Hay gente que no se trae a favor? Al final del día vimos por el Estado y no por el prestigio personal que un diputado pueda tener. La verdad es que yo creo que a nadie le gusta aprobar impuestos, por supuesto que no. En esa ocasión se hizo. Afortunadamente, afortunadamente no existe ya el común. O sea, ahorita los que debaten del común o del común, ya no existe el común. Ya no existe el común. No se confundan, ya no existe. Se utilizó, fue doloroso, sí. Y te voy a decir también, a raíz de ello se empezó a crear un movimiento natural, digo, quiero aclararlo, generalizado, genuino, genuino al inicio, al inicio. Y de molestia, por supuesto, era una molestia generalizada de toda la sociedad sonorense. Sobre todo en Hermosillo, que es donde le pegaba más duro este impuesto. Después ese movimiento se fue desvirtuando y fue obteniendo otras causas, también ligadas a ciertos partidos políticos. Entonces, ahí fue donde dije yo, bueno, se explicó el tema del común, ya no existe el común, sigue todavía el común, ya no existe. Y a mí me hubiera gustado también ver que estas mismas personas que estuvieron, digamos que manifestándose en contra del común y luego del novillo y luego de otras cosas y luego de otras cosas, me hubiera gustado verlos con ese mismo hinco también, oponerse a la reforma fiscal, que ese sí, es un grave, es un error mayúsculo. Entonces, básicamente la lógica fue para poder tener un presupuesto que pudiera permitirle al Estado tener los recursos suficientes. Básicamente sería... Y el común, digo, qué bueno que no existe ya, la verdad es que celebramos que el gobernador también haya dado marcha atrás a eso, eso habla también de un gobierno que escucha. Si hubiera sido, lo ponemos otra vez, no, pues no, no haya, se solucionó el problema. Se hizo un consejo de transparencia para el manejo del común, donde participaban los alcaldes de todos los partidos políticos y ahí cada obra que se presentaba se le aportaba a sus ingresos y se justificaba. Así que se manejó de una manera transparente a diferencia de la tenencia que entraba a Hacienda y se iba a la licuadora y era para pagar gasto corriente. Aquí no fue así, pero ya no existe. No es el común, lo digo, no es el común lo que tiene ahorita frenada la economía de este país. No es el común. Es la reforma fiscal que es a donde el servidor y muchos otros diputados federales del PAN y también del PRD porque ya han anunciado que van a jalar ahora sí con el PAN para echar abajo esa reforma fiscal. Ahí está el detalle del asunto del estancamiento de este país, de la economía, en la reforma fiscal. Y para allá vamos. Muchas gracias. Pavel. Buenas tardes, candidato. Tocando el punto del tema laboral, básicamente, las estadísticas que nos arroja la INEGI, estamos hablando de unos 260 mil más o menos jóvenes desempleados en el Estado. Creo que es una cantidad pues muy alta, pues, ¿no? Entonces, digo, hablando en el sentido pues que hay un gobierno que comenta usted pues que sí, seguro, ha fluido y todo, pero más sin embargo los ciudadanos lo vemos de otra manera y hay algunas pruebas pues que sí demuestran todo lo contrario, pues, ¿no? Entonces, mi propuesta es ¿por qué no enfocarse básicamente en el desempleo hablando de juventud o en general, pues, ¿no? De usar esos fondos que se han perdido o que todavía están no sé dónde están apareciendo, a usarlo básicamente para hacer, no sé, realizar una bolsa de trabajo en la Universidad de Sonora que es una de las universidades importantes, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, pues, muchos optamos por las carreras pues más, más alzas, pues, ¿no? Que es el derecho, que es la administración pública, la administración de empresas, pero sin embargo está muy poblado, pues, ya esas carreras ya hay mucho auge pues muy alto, pues, ¿no? Muchos egresan y la verdad pues no hay ni para dónde jalar y terminan desgraciadamente en un oxo, en campañas políticas también con los candidatos, digo, no por agremiar, pues, pero yo creo que, yo creo que básicamente más de llegar a pegar una calcamonía podemos hacer otra cosa más por ellos, pues, no, digo, sirven en el momento de la campaña, sí, claro, sirven, pero yo creo que los jóvenes ya no estamos para eso, pues, ya no es bueno que nos utilicen para eso, más sin embargo hay que hacer una propuesta, pues, ¿no? chau, 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 chau,